Vinimos un poco a contar todo lo que está sucediendo en el mundo a nivel global en nuevas economías. Yo represento o me he dedicado a estudiar la economía del bien común, que ha nacido en Austria en el año 2010 y que ha desarrollado modelos de negocio, modelos de gestión para transformar a las organizaciones desde la visión neoclásica del interés propio, individual, el fin del lucro, nada más, a un modelo donde contribuyamos desde la empresa al bien común, aquello que contribuye a que la sociedad florezca, a que haya menos pobreza, menos desigualdad y además respetemos y cuidemos y en muchos casos regeneremos el medio ambiente. Y contribuir al bien común desde distintas perspectivas, a través de distintas actividades. El modelo de gestión de la economía del bien común apunta a generar valor para todos los grupos de interés y eso incluye obviamente a los colaboradores, a los clientes, a los proveedores, cuidar la cadena de valor, pensar en el comercio justo, no estar pensando cómo logro que me reduzca el precio del proveedor, sino al revés, si en toda la cadena de valor se respeta un precio justo, se respeta la dignidad humana. A nivel país, ¿cuál es el estado de situación? ¿Cómo se está aplicando este modelo? Y ya hay ciudades interesadas, Mendoza es una de ellas, que quiere ser una Mendoza que impulse a sus empresas, a sus emprendedores, a generar ese impacto social y medioambiental positivo.